Rogelio Sabio, entrenador del equipo femenino de rugby del KRAD La Coruña. Si no nos están escuchando, puedo decir que sí, que son muy buenos. Están al máximo nivel nacional e incluso yo me atrevería a decir en algunos casos al máximo nivel internacional. Juego en la delantera, donde están todas las de adelante, las gorditas, esa soy yo. Raquel es el entrenador de rugby, era un profesor mío de la universidad. O vuelves conmigo a entrenar al rugby, o si no te quedará mi asignatura pendiente hasta quinto de carrera. Ahora mismo somos el equipo a batir y la diferencia es muy grande. Es un deporte de contacto, pero si lo ves desde fuera sí que aparenta mucho más los golpes que puedes ver, pero dentro del campo ni los notas muchas veces. Son un buen grupo de chicas, lo que pasa es que son muchas. Le llamamos un sogro o el poli malo, de hecho, o sea que... Soy el poli malo, por eso no me aceito. En cuanto al estramento sí que mete muy tacaña, pero luego le va a ser muy bueno. Es de gritar, de cagarse en todo, de decirte mil cosas, ir de cabeza, fuerza, fuerza. Pensar en que siempre se puede, que sí que vamos a ganar, sí o sí. Y es lo que aporta sobre todo al equipo, es garra, es gana, fuerza. ¡Viva la luchina, mi opción! ¡Viva como ellos! ¡Viva la luchina, mi unidad! ¡Viva la luchina, mi unidad!